¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Otro video en el que vamos a practicar con otros dos ejercicios de tipo examen de admisión. Pero pues bueno, ya voy a empezar de una vez con el primero. Espero que ya hayas practicado y lo hayas resuelto tú, porque pues esa es la idea, ¿no? Que tú practiques. Voy a empezar acá. Según las estadísticas, el número de artículos científicos producidos durante un año en cualquier área del conocimiento se duplica cada cinco años, ¿sí? Se duplica cada cinco años. La expresión que representa la relación entre artículos producidos en 2010, que es la X, y producidos en 2020, que es la Y, es, ¿sí? Entonces, primero tienes que comprender el planteamiento para después así resolver. ¿Qué es lo que dice? Que el número de artículos científicos se duplica cada cinco años. Y pues nos están diciendo cuál será la expresión que representa eso. Una forma con la que a mí me parece muy fácil es que tú te inventes un número con el que de pronto pasaría eso. O sea, aquí me están diciendo entre 2010 y 2020. O sea, supongamos que en 2010 había cualquier número, cualquier número de artículos científicos. Supongamos que había tres, ¿sí? Como por decir cualquier número. Puedes poner cualquier número. Según esto, dice que el número de artículos se duplica cada quince años. Cada quince años. Cada cinco años. O sea, en cinco años después, o sea, 2015, y de una vez cinco años después, o sea, 2020. ¿Por qué? Pues porque aquí me dice relaciones 2010 y 2020. Entonces, pues tengo que llegar hasta 2020. A los cinco años después, se duplicó este número de artículos, o sea, sería seis. Y en 2020 se duplicó este número de artículos, o sea, sería doce, ¿sí? Dice la expresión, bueno, se duplica cada cinco años. Ahí está correcto. ¿Listos? ¿Por qué me inventé estos números? Pues porque ya los puedo reemplazar aquí a ver cuál es verdad. O sea, sin necesidad de saber nada. Algo importante es que, pues obviamente, ya sabemos que en 2010 va a ser un número más pequeño que 2020. ¿Sí? Por eso aquí podría ya, por ejemplo, yo cancelar esta. ¿Sí? Esta seguro no es. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque me dice que el número más pequeño es igual al grande elevarlo al cuadrado. Pues no. ¿Sí? Bueno, claro que ya te lo aclaro. Para mi ejemplo, ya sabes que 2010 quiere decir la X. O sea, el número tres es la X y el número doce es la Y. ¿Sí? Si reemplazamos aquí la X con el número tres y la Y con el número doce y no me da, pues es porque esa no es la respuesta. ¿Sí? Entonces, te invito a que practiques. Empecemos. Bueno, yo voy a hacerlos todos. Aquí dice X igual a Y elevado a la un medio. O sea, X, que es tres, es igual a Y, que es doce, elevado a la un medio. Pero acuérdate que elevado a la un medio quiere decir raíz cuadrada. Pero pues como la idea es recordarte todo, te acuerdo por qué. O más bien te recuerdo por qué. Acuérdate que si tenemos, por ejemplo, Y elevado a las cinco cuartos. ¿Sí? Y elevado a las cinco cuartos. Y queremos escribir eso como una raíz porque todas las potencias que tengan fracción se pueden escribir como una raíz. Si queremos escribir esto como una raíz, ¿cómo quedaría? Pues me quedaría, sigo escribiendo Y elevado a las cinco cuartos, sigo escribiendo Y elevado a las cinco y este que era el denominador se convierte en una raíz de ese tipo. Cuarta. ¿Sí? Entonces, aquí dice Y elevado a la un medio, o sea, se escribe Y elevado a la uno y eso dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí? Obviamente, ni siquiera necesito hacer esta raíz. Tres no es igual a la raíz de doce. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta no es la respuesta. Si tú no lo habías resuelto, te invito a que verifiques con nosotros, ¿no? Ahora, aquí, X es igual a Y sobre cuatro. La X en mi ejercicio es tres. Tres es igual a Y, que es doce, dividido en cuatro. Doce dividido en cuatro es tres, o sea, tres es igual a tres. Esta por ahora va bien. ¿Sí? Miro las otras. X es igual a cuatro por Y. Bueno, esta tampoco es porque aquí dice el número más pequeño es igual al grande multiplicándolo por cuatro. Pues no, ¿sí? Sin embargo, aquí lo comprobamos. Mire, X, que es tres, es igual a cuatro por Y, o sea, a cuatro por doce. Obviamente, como te decía, no, ¿no? Tres obviamente no va a ser igual a cuatro por doce. Y la última, ¿X es igual a Y al cuadrado? Pues tampoco, ya lo voy a hacer mentalmente. Tres es igual a doce al cuadrado, pues tampoco, porque doce al cuadrado es ciento cuarenta y cuatro. Entonces, no es. Como solamente hay una que me dio, entonces, esa es y ya. Pero, como la idea es que tú comprendas qué hacer si te sale un ejercicio y de pronto te dan dos o tres en las que sí nos da una igualdad, ¿qué se haría? En ese caso, lo que yo haría sería inventarme otros números. Por ejemplo, otro número aquí para el 2010, supongamos que es uno, más poquito. Uno, aquí sería el doble, sería dos, y aquí sería el doble, sería cuatro. Y obviamente, si tú verificas y cambias la X con el número uno y la Y con el número cuatro, pues te va a dar otra vez una igualdad. Sí, muy probablemente ya en la segunda que inventemos, pues ya nos va a dar. ¿Listos? Pero bueno, ya te enseñé esa táctica tan impresionante. Vamos ahora con el segundo. Una bolsa plástica tiene la capacidad máxima para cargar ochenta pelotas de tenis sin romperse. Ah, ya. Obviamente, pues cualquier bolsa tiene la capacidad para cargar siete pesos, ¿no? Supongamos que la bolsa está hecha para cinco gaseosas. Si le echo seis, muy probablemente se va a romper, ¿no? La mayoría de veces no se alcanza a romper, pero pues le aconsejan a uno, ¿no? Entonces, en este caso, la máxima capacidad, ochenta pelotas. Sí, supongamos que es exacto y si le echamos otra pelota, se rompe. Sí, porque eso es lo que dice aquí. Si cada pelota de tenis pesa setenta gramos y cada balón de fútbol medio kilo, el número máximo de balones de fútbol que se pueden cargar en una bolsa sin romperse es, bueno, a mí me pareció este sencillo, pero pues la idea es que lo comprendamos. Primero, dice que puede cargar ochenta pelotas de tenis y cada pelota de tenis pesa setenta gramos. Entonces, carga ochenta pelotas que cada una de setenta gramos. Ochenta pelotas de setenta gramos, ¿qué es lo que hacemos para saber cuánto pesan esas setenta, esas ochenta pelotas? Pues multiplicamos, ¿no? Ochenta por setenta, ya obviamente lo voy a hacer aquí. Ochenta por setenta, ocho por siete, cincuenta y seis y le agregamos el cero del ochenta y el cero del setenta. O sea, las ochenta pelotas de setenta gramos pesan quinientos, eh, perdón, cinco mil seiscientos gramos. Ahora, miremos cuántos balones alcanza a cargar esa bolsa. Lo máximo que resiste es cinco mil seiscientos gramos, ¿sí? ¿Cuántos balones de fútbol? Si el balón es medio kilo, cuidado, acuérdate que medio kilogramo pues depende del país, ¿sí? Pero, medio kilogramo es, ah, no, mentira, yo es que depende del país, en todos los países medio kilogramo, acuérdate que un kilogramo, kilo quiere decir mil, o sea, mil gramos, kilogramos, mil gramos, ¿sí? La mitad de mil gramos pues sería quinientos gramos, ¿sí? Simplemente por lógica podríamos mirarlo, si cargamos un balón, quinientos gramos, no nos alcanzamos a pasar, dos balones mil gramos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once balones, once balones, pesarían, pues, once por quinientos es cinco mil quinientos gramos, ¿sí? Entonces, once balones los alcanza a tener, pero si ya ponemos otro balón, serían doce balones, ya pesarían, seis mil gramos, ya se pasa, o sea, ya no resiste, en este caso la respuesta es, vuelvo a decir, el número máximo de balones que se pueden cargar en la bolsa sin que se rompáis, ¿sí? ¿listos? Espero que te haya gustado mi forma de explicar y si es así, te invito a que veas el curso completo para que sigas practicando y también aquí te dejo algunos videos que estoy seguro que te van a servir. no olvides comentar lo que deseas compartir este video con tus compañeros y compañeras, suscríbete al canal, darle like al video y no siendo más, bye bye.